Me voy para el cine, ¿verdad? Y entonces, todos mis ojitos sí eran para ir a ver a William Levy. Y que de repente, aparece en el cine. ¿Por la vez hay mar y huesos con el cine? Sí, de carne y huesos. O sea, doble William. Sí, doble William. Y entonces yo quería hacer las escenas que hacen la película. Ah, pero no, no se pudo, mijo, porque solo... O sea, que fue aquí en Miami. Sí, que de repente, se va y se aparece William Levy en un cine de Haya Lía y todo el mundo así de... ¡Ollitas para la baba! ¡Wow! Oye, y para los que no conocen a Galía, por ahí, es una ciudad aquí en la Florida donde hay una gran concentración de cubanos. Y lo que me parece maravilloso es que William, pudiendo haber ido a una fiesta grande en otro lugar con celebridades, lo pase el estreno de su película con la gente que lo ha apoyado desde el principio. La chaviza o las chamacas que estaban en esa película viendo a William Levy. Se desaparece. Oye, si yo se voy a ese cine, porque yo lo fui a ver, y por cierto, me gustó mucho en otro cine. Oye, qué maravilloso gesto, William, por eso te queremos, chulo. De verdad que estuvo padrísimo que poniera ese detalle para con su gente. Qué bueno que lo están haciendo los artistas. También lo está haciendo Cheyenne con el lanzamiento de su nuevo disco. Que se te aparece en el metro, que se te aparece en la parada de autobuses, en el súper y demás. Así que, chicas, hay que salir arregladas, porque de repente, si vamos al cine, nos va a aparecer William Levy o Cheyenne. Y llevar con la cámara, porque se quedó horas tirándose fotos con todo el mundo y firmando los afiches de la película. Si ya hiciste eso, pues ya tienes que quedarte finalmente. Y lo logró con todas las fans, ¿no? Sí, 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 con todo el mundo. Sí, sí, hasta la última foto. Qué maravilloso. Yo creo que los simpatios que dicen que había muchachas que estaban ahí, y además decían, ven acá, que tú no sabes que William Levy está aquí en el cine. Y en lo que la gente se iba yendo, seguían carros ribando. Parecía un drive-thru de un lugar de comida. Yo te hubiera dicho, ajá, cómo no, William Levy en el cine. Ay, sí, no te creo, no.